Cuentas claras conservan amistades, dice un refrán basado en la experiencia y la sabiduría popular que puede aplicarse a las relaciones entre las personas, las empresas y también las naciones. La idea de fondo sugiere que el destino no depende de la suerte, sino de nuestra propia responsabilidad a la hora de asumir obligaciones económicas. Y en todos los casos es fundamental la consistencia de las cuentas y la transparencia de la información para tomar las mejores decisiones y sobre todo para anticiparse a la incertidumbre del futuro. Por eso hemos bautizado este nuevo programa que conduciremos todos los miércoles aquí en esta noche con el título de Cuentas Claras. Se trata de un programa dedicado a tratar con amenidad y profundidad los principales temas económicos de nuestra vida cotidiana, empezando por las finanzas personales y la cultura o la falta de cultura del ahorro y la educación financiera que se requiere para interactuar con las instituciones bancarias de microfinanzas, de seguros y otras. Pero también hablaremos de las cuentas del Estado y del presupuesto de la República y la demanda de transparencia, rendición de cuentas y cuentas claras en las compras del Estado y los procesos de licitación. También abordaremos los desafíos que enfrentan las personas y todos los agentes económicos en materia de inversiones, de productividad, de educación e innovación, así como iniciativas que muchos desarrollan en materia de emprendedurismo, el impulso del movimiento cooperativo y nuevas iniciativas económicas. Queremos que este sea un programa abierto al público, a los ciudadanos y a las empresas y que con sus críticas y sugerencias podamos ir delineando la agenda que abordaremos todos los meses. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. En la primera parte del programa con Elaine Miranda, la bloguera de Plata con Plática y en la segunda parte de inversiones financieras, con Gerardo Arguello, el gerente general de la Bolsa de Valores. Pero antes veamos cómo llevan sus cuentas los ciudadanos y cómo los está afectando el alza en el costo de la vida. Dana de Vilches realizó un rápido sondeo en distintos puntos de la capital. Le preguntó a los ciudadanos cómo llevan sus cuentas, si hacen o no un presupuesto y cómo se ajustan con el costo de la vida. Y esto fue lo que respondieron. En su casa, ¿quién lleva las cuentas? ¿La lleva usted o la lleva su esposa? Por lo general, mi esposa. Como ella es la encargada del hogar, entonces es la que lleva todas las finanzas. En este caso, en los dos, la llevamos. La llevo yo, mi esposa no tengo, soy viuda. El hijo mío. Aunque yo no trabaje, la llevo yo. Yo, porque no tengo esposo. Él la lleva. Este es mi esposa. ¿Ella lleva algún tipo de presupuesto o registro o conforme van saliendo las cosas la pagando? No, este, conforme van saliendo. Eso es lo típico aquí en Nicaragua. Sí, la voy pagando conforme van saliendo. No, ya a tercera edad no trabajo. Ni siquiera, ni siquiera tengo ayuda. Conforme van saliendo las cosas, voy pagando. Porque ahora no puedes tener presupuesto con los salarios tan bajos que tenés. Es difícil que te hagas un presupuesto en tu casa. No, llevamos las cuentas pendientes para juntar, ¿verdad? Si no, lo pasamos y ya no podemos pagar. Entonces, vamos presupuestando primero. ¿Siente que su salario le está alcanzando o siente que no? Yo te voy a decir que no, que no los alcanza. ¿Por qué? Sí, porque hay cosas que están demasiado caras y, pues, sabes que el dinero no alcanza, pues, para pagar. El que gana 5.000 no ajusta, el que gana 10.000 no ajusta tampoco, la canasta básica. Pues no, porque si ustedes se han fijado, pues, el salario siempre está igual, nunca ha habido un incremento. Y si por lo general hay algún incremento, es poco y la canasta se triplica y, pues, conforme ese incremento. ¿Cómo siente que está el costo de la vida? ¿Siente que les está dando lo que están ganando? Está duro. Si no, nos da mucho. No ajustamos ni nada. O sea, solo lo básico, lo de la comida. Como siempre, eso es un servicio de comida, ahora vale eso. Aquí en los mercados, pues, está algo duro, la verdad. Porque, en verdad, el salario que él gana, como está la canasta básica, que llega casi a los 30.000 y él apenas gana 6.000, no nos surte. No llegamos. Porque le dan a uno como un helado de mil poquitos. Entonces, vamos, comemos y no comemos. Todo está caro. Una libre pollo, caro. Una libre carne, no se la puede comer uno. Muy cara. Tenemos que buscar cómo comer arroz, frijoles. Y el queso está caro, el huevo está caro. Todo está caro. Todo está más caro. Todo se ha encarecido más y los salarios siguen estancados. Seguimos igual. Y, claro, ya el dinero nos gusta. Eso es lo que dice la gente en las calles, las cuentas. A veces las llevan los varones o las mujeres. A casi nadie le da la cobija para cubrir el costo de la vida. Pero tampoco es muy común que se lleven presupuestos en los hogares. O, por lo menos, en este pequeño sondeo que realizó Dana de Vilches. Nos acompaña Elaine Miranda, consejera en Finanzas Personales y autora del blog Plata con Plática, que también se publica semanalmente en confidencial.com.ni. Buenas noches, Elaine. Gracias por acompañarnos en esta edición inaugural de Cuentas Claras. Buenas noches. Gracias a vos por la invitación. Acabamos de escuchar lo que dice la gente. Casi nadie lleva un presupuesto. Algunos lo justifican diciendo es que gano muy poco y, por lo tanto, no puedo llevar un presupuesto. Es difícil. Fíjate que no es difícil. Y yo creo que la misma palabra de presupuesto más bien intimida. Entonces, a veces escuchas la palabra presupuesto y yo lo veo en los talleres y eso y la gente me dice, es que es aburrido, es que es complicado, es que yo no estudié nada de eso. No necesitas estudiar nada en particular para hacer un presupuesto. Y después tienes los dos grupos de personas. Los que sienten que ganan poco te dicen, eso es para gente que tiene mucho dinero. Los que sienten que ganan lo suficiente te dicen, eso es para gente que tiene poco dinero. Entonces, al final, el presupuesto no es para nadie, como quien dice. Y yo creo que es al contrario, el presupuesto es para todo. Y si ganas poco, con mucha más razón, debería estar armando un plan, porque el presupuesto no es más que eso. Es un plan en el que vos decís, bueno, yo gano 100 pesos y esos 100 pesos yo lo voy a distribuir en esto, esto y esto, que son las cosas más importantes en mi vida o en mi vida familiar. Una de las personas dice, es que así es aquí en Nicaragua. La cultura es que vamos saliendo de las cuentas pendientes. Supongo que está hablando de cierto nivel de endeudamiento en la pulpería o con algunos otros proveedores de servicios básicos. Es el famoso coyol quebrado, coyol comido. A vos te dan el dinero y las personas te lo dicen, es que a mí me pagan y yo no lo veo, porque lo que me pagan ya lo debo. Entonces, el problema es que vos estás gastándote plata que ni siquiera te han pagado, porque si vos ya debiste, es que dinero que ya gastaste. Entonces, eso es uno de los errores financieros más comunes que hay. Y por la misma falta de educación financiera en Nicaragua, pues, porque en el sistema educativo no está incluido, porque en nuestra casa tampoco nos hablan de dinero. Entonces, vos vas aprendiendo comportamientos de tus papás, de que iban a la pulpería cuando se acababa el pan, la leche, el queso, y fíame, y cuando me paguen, yo te pago. Y entonces, por eso, al final, no hay plata. Y hay personas que me dicen, bueno, pero si es comida, ¿cómo haces? O sea, tienes que seguir comiendo. Y yo digo, sí es cierto, tienes que continuar comiendo, pero también tienes que elaborar un plan y decir, ¿cuáles son las cosas que voy a comprar? Y no de un día, sino de la quincena o del mes entero. Y si se acaba, en algunos casos simplemente se acaba. Es decir, tal vez se te acabó el pan, pero todavía tienes tortilla y tienes guineo y tienes arroz. Entonces, bueno, no voy a comer pan hasta la próxima quincena, pero voy a comer estas otras cosas. O se te acabó el queso y el jamón. Entonces, bueno, o como queso o como jamón, pero a veces simplemente no se puede tenerlo todo. Y sobre todo es crear una balanza, ¿no? Y decir, si yo me compro ahorita X cosas que hace falta en la pulpería, ¿qué otras cosas importantes voy a dejar de hacer? ¿Qué es más importante para mí y qué me trae mayor felicidad? En una de las últimas entregas en tu blog presentaste un test con 14 preguntas sobre los hábitos y el manejo de las finanzas personales. Las preguntas son para que las respondan ustedes, no para que las responda Elaine, que es la que las elaboró. Pero quiero compartir con los televidentes y contigo algunas de estas preguntas para que conversemos sobre cuál es el sentido que tienen. Veamos las primeras cuatro. ¿Tienes metas financieras a corto y largo plazo? Sí, no, no sé. ¿En un mes típico gastas más de lo que ganas? ¿Siempre revisas y analizas tus gastos e ingresos próximos antes de realizar una compra grande? Y la otra es una pregunta que habría que ver cómo la responde todo el mundo. ¿Comparas precios antes de hacer compras significativas? Ahí tienen ustedes las preguntas en pantalla y vayan imaginándose sus respuestas, Elaine. Casi todas las preguntas se responden de la misma manera. Un sí, un no y un no sé. Hay una sola respuesta correcta y lo que yo hago es al final te digo, vas aquí, aquí están las respuestas. Y no nada más el sí, el no o el no sé porque la pudiste haber atinado de chiripa, ¿verdad? Sino haberte dado la explicación. El objetivo principal no es que diga estoy bien o estoy mal, sino que como la respuesta tiene una explicación de cuál es el comportamiento adecuado, que vos te analizas, te autoanalizas y recapacitas y decir cómo estoy actuando yo y cuál debería ser mi comportamiento. Por ejemplo, el de ver cuáles van a ser tus gastos e ingresos antes de hacer una compra grande es súper importante y muy poca gente lo hace acá. Entonces terminas comprando al crédito. Por ejemplo, vas a comprar un televisor, una cama, un equipo de sonido y te vas a una tienda, a unos comerciales, en los que te lo dan en 50 pagos diferentes y lo que te dicen es son 100 pesos semanales nada más. Entonces vos como consumidor lo único que piensa es, pues son 100 pesos, ahí veo de dónde lo saco. Y el ahí veo es quién sabe cómo, ¿verdad? Pero nunca te pone a sacar la cuenta de cuánto terminas pagando al final y puedes terminar pagando dos, tres y hasta cuatro veces un producto por irte por la gratificación instantánea. Entonces si vos sacaras los cálculos y decís, bueno, mejor cuánto me sale si lo pago de contado y cuánto si lo doy en 50 pagos diferentes, podría decir, mejor me restrinjo ahorita y ahorrar. Al final la deuda es como un ahorro a la inversa. Es decir, en el ahorro vos estás acoplando el dinero para después pagar en la deuda, vos te llevas el producto primero y después estás pagando, pero terminás pagando muchísimo más. La comparación de precios antes de hacer compras requiere tiempo, requiere inversión, requiere capacidad de monitoreo, algunas personas sobre todo con determinados ingresos que en sus hogares tienen acceso a internet, a poder monitorear páginas web, teléfonos para poder hacer algunas llamadas telefónicas, pero no todo el mundo puede hacer eso en un tiempo corto. Claro, pero hay cosas que vos podrías ya saber, por ejemplo, en cosas tan simples como las compras del súper y las verduras y las carnes y eso, no necesariamente vas a ir cada semana a ver en cuánto vale en cada lugar, pero si vos te haces una sola ronda, una sola vez y decís, bueno, en tal supermercado vale esto, si voy al mercado tanto, en la pulpería tanto y ya sabes cuáles son los más caros y más baratos, normalmente los precios van a seguir subiendo de la misma manera, entonces vos andate al lugar que es más barato. Y con las compras grandes, aunque sí toma tiempo y toma recursos precisamente porque por ser una compra grande que te va a afectar el flujo y te va a afectar la cartera, entonces vale la pena decir, esta lavadora que me voy a comprar que vale, no sé, 20 mil pesos, en qué lugar me sale más barato y bajo qué condiciones, cuáles son las garantías que me dan, porque por querer tenerla en este momento, decir, no tengo tiempo, que por cierto para mí eso de la falta de tiempo es un mito porque vos te haces tu propio tiempo, vas a terminar gastando mucha plata. Vamos al otro set de preguntas sobre hábitos de finanzas personales. Tienes una cuenta de ahorro en el banco u otra institución, tenés un plan de gastos que te puede ayudar a tomar el control de gastos e ingresos para cumplir tus metas financieras, tenés el hábito de revisar tus cuentas cada mes y la última que pareciera ser la pregunta del millón, ahorrás una porción de tus ingresos cada mes, parece que ahí está la clave. En el ahorro, y la mayoría de las personas en Nicaragua lamentablemente no ahorran. ¿Por qué? Mira, cuando yo hice la tesis de mi maestría que es sobre cómo incrementar la cultura financiera en Nicaragua, yo me valía encuesta y una de las preguntas era, ¿ahorrás? Entonces menos de la mitad de las personas, creo que era como un 40, 60, los que ahorraban versus los que no ahorraban. Perdón, esas personas que encuestaste eran de, ¿qué niveles de ingreso? Mira, yo estaba en Taiwán, entonces las preguntas fueron en línea, me valí de la gente que ya me seguía en el blog y en las redes sociales, y entonces había diferentes grupos de edades, el más fuerte era gente joven entre 25 y 35 y de 35 a 45. En cuanto a los ingresos y eso, la verdad no sé, más bien les preguntaba que si eran trabajadores o si eran empresarios, si tenían su propia empresa, la mayoría eran personas que trabajaban en otras empresas. ¿Cuánto ganaban? No sé, pues. Entonces, la mayoría de ellos no ahorraban, y cuando yo les preguntaba por qué no ahorrar, entonces ellos me daban diferentes opciones que para mí se resumían en una sola. Las opciones eran porque no me alcanza, porque siempre sale algo, porque no gano lo suficiente, y yo porque estoy esperando un aumento salarial que viene siendo lo mismo, y todas esas respuestas se condensan en una sola y es la falta de planificación financiera. Porque si yo a vos te dijera ahorita, mira, te voy a tener que hacer un recorte salarial porque la empresa está mal, y te voy a recortar el 10%, vos encontrarías la manera de vivir con el 90% de tus ingresos, y dirías, bueno, de no estar trabajando a que me paguen el 90%, pues busco cómo ajustarme. Entonces, ese recorte salarial es el mismo que vos estarías haciendo si decidieras ahorrar un 10% de tu salario. De cada 10 pesos que vos ganás, vos ahorras uno. Entonces, sí se siente, pero en la medida en que vos lo vas haciendo, aprendes a vivir sin esa plata. Una de las preguntas que vos formulás aquí es si las personas tienen una cuenta de ahorro en el banco u otra institución. Evidentemente, las instituciones financieras están interesadas en extender sus servicios y en que más personas adquieran una cuenta de ahorro, o en otros casos una cuenta de débito. Bueno, el débito no es ahorro, el débito simplemente es una cuenta donde hay un monto X que la persona tiene y lo usa para gastarlo. Pero la frecuencia del uso de las cuentas de ahorro, ¿qué experiencia tenés en tus consejos que le das a la gente? Mira, con las personas que yo he atendido y la gente que me escribe, que la mayor parte yo no las conozco, me dicen, es difícil. Y yo creo que la razón más importante por la que es difícil es porque no tenés el hábito. Entonces, mi consejo siempre es empezar, empezar aunque sea con 100 pesos, con 200 pesos, con lo que sea, porque una vez que vos empezás a ver ese estado de cuenta que va de poquito en poquito, te emocionás y esa misma motivación te sirve para decir, puchica, me restringí en todas estas cosas para poder ahorrar este monto, no me lo puedo gastar así por así. Y entonces, sentís el incentivo de continuar ahorrando, pero lo importante es comenzar. Aunque sea con un poquito, todos podemos ahorrar. Para mí, es un mito es decir, es que no gano lo suficiente, porque si vos te vas al detalle de lo que estás gastando, independientemente de si ganas 5 mil cordobas, 5 mil dólares, te vas a encontrar que también hay muchas cosas innecesarias. Y no es que nada más vas a comprar lo que es estrictamente necesario, pero tenés que crear un balance y decir, bueno, ¿qué vale más? Estas cervezas que me voy a tomar ahorita en el fin de semana con mi amigo, o la seguridad financiera del futuro, decir, voy a comprar mi casa, o mi hijo va a ir a la universidad, o voy a tener para mi retiro. Las personas que están interesadas en ir al test y ver qué consejos pueden obtener de la respuesta, dónde se encuentra toda la información. La página es www.platacomplática.com. Los que tienen redes sociales como Facebook me pueden encontrar también como Plata con Plática. Está también en el archivo de confidencial.com.ni. Elaine, gracias. Te esperamos el próximo miércoles para continuar con este test sobre los hábitos de finanzas personales. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!